Hacer ciencia. Es una persona que ha estudiado para hacer ciencias y descubrir cosas, aprobar teorías, etcétera, etcétera. Descubrir cosas de que algunos no han descubierto o hacer algún, ¿cómo se llama? Un experimento, sí. Es una personalista, vamos. A mí me gustaría descubrir más cosas sobre el universo. Pues bueno, a mí los agujeros negros. A mí las partículas. Sobre los planetas. Un agujero gigante que está en el espacio y que se traga muchas cosas que están cerca. A mí me gustaría descubrir si había en Marte. Qué pasaría dentro, si se podría salir una vez dentro. Si hay planetas que viven otros seres o algo. Josepano no se ha acercado nunca a nadie. Cuando fui a Disneyland País que me lo pasé muy bien con toda mi familia. 21 de marzo. Mi cumpleaños. Porque es el día que cumplo los años y encima es la primavera. En los días de mi cumpleaños. El día más feliz de mi vida fue cuando vi, cuando descubrí Harry Potter. Porque me gustó mucho. Halloween. Porque hay muchos disfrazados. Muchos disfrazados de miedo. A mí me gustaría ser una vampira. A mí me gustaría ser Harry Potter. Puedes volar y te puedes convertir en murciélago. Te puedes morder y te puedes convertir en vampiro. Fue cuando nací. 2 de mayo. Me acuerdo de que ese día también me regalaron un peluche. Mi madre se alegró mucho. Tuve un regalo. Sí, mejor hijo. Cuando me reúno con la familia, con los amigos y... Con la varita le pondría el poder para volar así no me muerde la sangre. Abacalabra. El homola. No se sabe. No lo sé. Signo del zodíaco. A mí me suena una palabra que has dicho pero no sé el significado ni nada. Zodíaco. A zorro. Un zorro adulto. A un zoo. ¿De cómo se llaman los animales en el zoo? Zorro bisabuelo porque es muy mayor. Eso es del horóscopo. Según el día que naces, pues eres un signo u otro. Por ejemplo, yo soy capricornio que he nacido en diciembre. Capricornio. Ajá. Ah, vale. Yo también soy capricornio, pues. Los que nacen en diciembre se llaman capricornio y los que nacen en enero se llaman capricornios también. Ya más lío. Pues será que cada dos meses se llaman igual. Yo soy Tauro. Yo sé que lo sé. Tengo ni idea. Capricornio, el libra y otros más. Pero no hay dos, hay bastantes. Uf. ¿Se te ocurre el guión? El acuayo. El signo de fodiaco es Harry Potter. El signo de fodiaco es la vampirina. Tauro dicen que es un poco cabezota. Un poco, sí que lo es, vamos. Pero es que cada uno tiene unas características. Mira, yo me sé una. Yo me sé una. Sacar diez en los seis exámenes. ¿Una cabra? ¿Una cabra unicornio? Capri, cabra, corneo, unicornio. Hasta luego. Aragón Televisión.